Qué bonito niño chiquito, pariendo la Virgen, dos buenas mujeres servían al cuarto y facían de placerse al niño. Qué bonito niño chiquito, de los peñizuelos, que no son de circo, en un pesebrejo, que encuentro la Virgo al niño. Qué bonito niño chiquito, la Virgen María, como el amo suena, señaló cuartamente, con una frasuela al niño. Qué bonito niño chiquito. Gracias.